¡Hola amigos de Piano Alegro! Aquí estamos una vez más, hoy en la clase número 33. Queremos empezar saludando a Salvador Rodríguez. Gracias Salvador por tu donación, muchísimas gracias. Y también queremos saludar a Miguel García Castro y un saludo también para Brian Sequeira. Y como siempre, saludo para cada uno de ustedes. Ya llegando al final de nuestro primer curso, la próxima clase será un repaso a todo lo que hemos hecho. Escogeremos una lección donde tratemos de encontrar de todo un poco y practicaremos otra vez nuestro juego para hacerlo todo a modo de conclusión. ¿Qué estaremos haciendo hoy? Pues hoy estaremos haciendo solamente un ejercicio. Hemos decidido que al final de nuestro primer curso deberíamos hacer como un intensivo, un intensivo en lo que es el estudio de la mano izquierda. Porque a lo largo de todo este tiempo, eso es lo que hemos visto. Muchas personas necesitadas de ejercitar la mano izquierda. Así que encontramos un ejercicio bien corto, ese que vieron al comienzo del programa. No se asusten, es ese. Cada quien lo hace a la velocidad que quiera. Es de un compositor muy famoso de Cherny. Existen los estudios de Cherny, me han preguntado sobre él. Así que bueno, vamos allá. ¿Qué vamos a tener en este ejercicio? Un valor rítmico nuevo que no habíamos visto hasta ahora, que lo está haciendo la mano izquierda. Y lo segundo que vamos a tener nuevo es en nuestra mano derecha. Vamos a estar haciendo acordes. Es lo segundo que vamos a tener nuevo. Van a estar tocando tres notas al unísono. Ok, así nos estamos preparando de paso para el siguiente curso. ¿Qué van a tener en su mano izquierda? Pues todo está basado en notas consecutivas. Ok, van a estar primero ubicando su quinto dedo en el Do. Como se fijan, recuerden, notas en los espacios. La, Do, Mi, Sol. Así que su quinto dedo va a estar siempre marcando ese Do constantemente. Va a estar todo en la posición de Do, Re, Mi, Fa, Sol. Todo va a estar ahí. Y vamos a terminar esa mano izquierda al final con la escala de Do mayor. Ya todos a este nivel del curso han hecho la escala de Do mayor. Ese es el final, incluyendo la digitación. Exactamente terminamos con la escala de Do mayor. Así que la posición los va a ayudar muchísimo. Mano derecha, van a estar haciendo acordes. Van a estar haciendo tres notas al mismo tiempo. Recuerden, como ya hemos hecho en clases pasadas, encuentren notita por notita. Si tienen que hacer la notación, hacen la notación. Tapan las notas de arriba. Empecemos por la de abajo. Empiezan con Mi. Ahí van a ubicar su pulgar. Luego van a tener en la segunda línea el Sol. ¿Qué pasa? Van a usar el segundo dedo. Ahora lo vamos a ver en el piano. Y van a tener en el quinto dedo Do. El Do más agudo. Mi, Sol, Do. Luego de Mi, Sol, Do van a tener otro acorde. Van a tener dos notitas unidas que van a ser Fa con el pulgar. Sol, bien pegaditas las dos. Y cuarto dedo en Si. Esos son los dos únicos acordes que estarán haciendo en la mano derecha. Pero lo vamos a ver dentro de un momentito en el piano. Y bueno, hablando de nuestro nuevo valor rítmico, que es la semicorchea. Esta es la semicorchea. Cuando está solita, la ven así que tiene como dos patitas. Y cuando la unimos en grupito, pues es así como se muestra la semicorchea. Así es como la reconocen. ¿Ok? Tiene dos barritas abajo. Semicorchea. Es más rapidita. Una negra es equivalente a dos corcheas, como ya sabemos. Y es equivalente a cuatro semicorcheas. Quiere decir que en el valor de un tiempo van a entrar cuatro semicorcheas. Vamos a mostrarlo con el metrónomo. Estas serían las negritas, ¿verdad? Valor de un tiempo. Cada negra tiene cuatro semicorcheas. Quedarían así. Y esas serían nuestras semicorcheas. Por supuesto. Ahora dirán, pero al comienzo de la clase usted la hizo mucho más rápida en la lección. Claro, porque bueno, si el compositor les pone alegreto, alegro, vivo, pues ya esas semicorcheas van mucho más rápidas. ¿Ok? Vamos a las notitas. Así que encontraremos ese primer do, no el do central, sino el siguiente. Ahí ubicamos el quinto dedo. Y nuestra posición va a estar toda ahí. Todo va a estar ahí. Por supuesto, ahora estas semicorcheas de las que estábamos hablando, pues tómensela como corcheitas hasta negra. Vamos a hacerlas súper lentas. ¿Ok? Vamos allá. Van a empezar en el do quinto dedo y van a hacer notas consecutivas hasta el sol. Do, do, re, mi, fa, sol, fa, mi. Volvemos al sol, hasta el sol. Fa, sol, regresamos hasta el mi. Y volvemos hasta el sol. Y volvemos hasta el sol. Y vamos hacia abajo. Hasta el do. Volvemos hasta el sol. Notas consecutivas. Sol, hacia abajo, hasta el mi. Fa, mi, hacia arriba hasta el sol. Fa, sol, hacia abajo. Fa, mi, hacia arriba. Fa, Fa, Sol y hacia abajo hasta el Do, Fa, Mi, Re, Do, segunda línea, ahora aquí sí se van a saltar notitas, Mi, Sol, Mi, Re cuarto dedo, Sol pulgar, Sol, Fa, Re cuarto dedo y volvemos a hacer la misma frase, Do, Mi, Sol, regresamos, Mi y ahora el cuarto dedo en Re, Sol pulgar, Fa, segundo dedo, Re cuarto y terminamos con la espada de Do mayor, Do, Re, Mi, Fa, Sol, cruzamos, La, tercer dedo, Si, Do y un saltito y terminamos en el Do en ese mismo Do en que empezamos no es tan complejo, esto deben dominarlo bien lentito y bien marcando su pulso, marcando su tiempo tienen que ser capaces de hacerlo manteniendo el tiempo si se fijan, usen marcadores, usen colores, están haciendo las mismas secuencias una y otra vez vamos otra vez, si se fijan en esa primera línea están haciendo la misma secuencia Do, re, mi, pa, sol, pa, mi, pa, sol, pa, mi, pa, sol Y ahora hacia abajo Do, re, mi, pa, sol, pa, 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 mi, pa, sol Explicando solo la primera línea ¿Ok? Están haciendo la misma secuencia Vamos una vez más súper lentito A la cuenta de cuatro No se preocupen Vamos a llevar estas semicorcheas a negrita Súper lento Uno Dos Tres Cuatro Quinto dedo Do, re, mi, fa, sol Descendemos Fa hasta el mi Volvemos hasta el sol Fa, sol Regresamos Fa Fa, mi Volvemos hasta el sol Sol Y hasta abajo hacia el do Fa Mi Re Repetimos la misma secuencia Fa, mi, fa, sol 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 Fa, mi, 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 fa Regresamos al mi Cuarto dedo en re Sol pulgar Fa Re cuarto dedo Y escala de do mayor Do Mi Fa Sol Cruzamos tercer dedo La Si Quinto dedo Vamos a hacerlo con el metrónomo esta vez Pero en lugar de estar marcando las negras Les va a ser más fácil si marcamos las corcheas con el metrónomo Recuerden, una negra tiene dos corcheas Por lo tanto, dos corcheas son equivalentes a cuatro semicorcheas Estas serían nuestras corcheitas, ¿ok? Serían Así que para que lo tengan en cuenta porque vamos a hacerla ahora con el metrónomo Así que buscamos do central no, el próximo Vamos a cerrar la cuenta de cuatro Uno Dos Tres Cuatro Tres 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 Ahí está nuestra lección, lo hacemos una vez más. Fíjense, la segunda línea sí está un poquito más complicada porque tienen que saltarse notas, pero no pasa nada. Eso con el tiempo y la práctica lo lograrán. Una vez más, a la cuenta de cuatro. Listos todos. Y uno, dos, tres, cuatro. Listos todos. Listos todos. Listos todos. Listos todos. Listos todos. Rescalado mayor. Listos todos. La mano izquierda es fundamental. Esto es, tómenselo a modo de preparación ante cualquier lección. Es un estudio, se llama así estudios para ejercitar. En este caso, para ejercitar la mano izquierda. Busquen los puntos de apoyo. De eso hablamos hace un tiempo. Recuerden. Cuando lo logren un poquito más rápido, busquen los puntos de apoyo porque si no van a empezar los dolores en la muñeca. Así que recuerden. Ahora descansar en el quinto dedo. Muñeca. Tranquila, relajada. Es un movimiento que deben estar haciendo siempre. Busquen puntos donde descansar. Vamos a la mano derecha. Pues mano derecha va a estar haciendo dos acordes. Como bien dijimos al principio de la clase, su pulgar va a estar ubicado en el mi. Do, re, mi. Luego viene el sol. Ya sé. Se imaginarían que lo haríamos con el tercer dedo. Pero no. Necesitan hacerlo con el segundo dedo para que luego puedan alcanzar el do con el quinto dedo. Ese va a ser el acorde. Fíjense, primera vez que están haciendo tres notas al mismo tiempo. Suele suceder que al principio tengan la muñeca rígida. Les va a dar por hacer esto. Sí, los dedos tienen que estar firmes, pero la muñeca relajada. Que sea natural. Tienen que practicar este movimiento. Muñeca relajada. ¿Ok? Así que mi sol do. Luego tienen dos silencios de negra. Uno. Y uno. Fíjense. Estaban aquí. Van a pasar el pulgar para el fa y mantienen el sol porque van a hacer fa, sol. Y ahora viene el cuarto dedo en sí. Ya hace un poquito incómodo. ¿Ok? Y volvemos al mi sol do. Pasamos pulgar. Siempre el sol va a estar listo. Dos silencios de negra. Uno. Y otro más. Y volvemos. Pasan pulgar al fa. Y vamos al cuarto dedo para hacer si. Fíjense. Relajados. La muñeca es importante, por favor. Y vamos a la segunda línea. Uno. Y uno. Y uno. Y uno. Y uno. Fíjense en el movimiento de muñeca. Es importante los acordes, por favor. Al principio, por supuesto, les va a costar trabajo. Tómense un tiempo en la mano derecha solamente. Fíjense en el movimiento que hace la muñeca. Tienen que practicarlo. ¿Ok? Vamos a hacer la mano derecha sola. Mi sol do. A la cuenta de cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Mi sol do. Uno. Uno. Y volvemos a mi sol do. Uno. Uno. Fa sol si. Ahora, mi sol do. Fa sol si. Mi sol do. Fa sol si. Mi sol do. Parece sencillo, pero aunque no lo crean, para mí creo que la complicación está en la mano derecha. Sí, está en la mano derecha. Ya lo verán y luego me dejan en los comentarios cómo les fue. Vamos a unir las dos manos. Ubicamos nuestro mi sol do. Do y nuestro do con el quinto dedo en la mano izquierda. Vamos a hacerlo súper lento a la cuenta de cuatro. Primero sin metrónomo. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Unísono mano derecha y mano izquierda. Seguimos con la izquierda. Re. Mi. Fa. Sol. Fa. Mi. Fa. Sol. Fa. Mi. Fa. Fa sol si en la derecha. Sol. Fa. Mi. Re. Volvemos a mi sol do. Do. Mi. 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 Sol. Fa. Mi. Fa. Sol. Fa. Mi. Fa. Fa sol si. Sol. Fa. Mi. Re. Sol do. Mi. Sol. Me. Mi. Mi. Cuarto dedo en re. Con el otro acorde. Fa. Sol. Mi. Mi. Sol do. Mi. Sol. Mi. Fa. Sol si. Ra. Sol. Ro. Mi. Ra. Mi. Esta vez con el metrónomo A la cuenta de cuatro Ubicamos mi sol do Mano izquierda en do Recuerden el metrónomo está marcando las corcheitas y vamos allá 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Recuerden, todo esto va a llevar tiempo especialmente porque va a ser el primer estudio que ustedes van a estar haciendo son muy distintos a hacer lecciones a hacer canciones conocidas son estudios, es para eso para corregir ciertas posturas ciertos problemitas en este caso es para resolver lo que es la independencia y la agilidad de la mano izquierda y de paso practicar los acordes ¿Cómo lo estudiaría yo? Vamos a mostrarles un momentito cómo yo lo estudiaría Una vez que ya hayan unido obviamente las manos que ya dominen súper bien la derecha y súper bien la izquierda yo tomaría por ejemplo esta sección Solamente eso cuando ustedes vean que son capaces de no perder el pulso ¿Verdad? Y tienen que estar listos Eso lo tienen que repetir muchas veces Luego hacen la frase completa que es lo mismo que hicieron anteriormente Ahora esta segunda línea que es complicada no porque sea difícil sino porque la mano izquierda tiene que estar saltando la mano izquierda tienen que dominarla espectacularmente antes de unir las dos manos ¿Ok? Así que la mano derecha tienen que practicarla mucho Yo esta segunda línea la practicaría así Ajá Justo ahí pararía bien por pedacitos ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Cuando vayan al segundo acorde van a querer parar antes Van a querer chequear y ya esto pues no lo están haciendo bien Si paran no lo están haciendo bien Así que practiquen el no parar hasta esa nota ¿Vieron que lo lograron? ¿Lo lograron? Pues vayan al siguiente acorde Justo ahí Muchísimas veces y así sucesivamente hasta que sean capaces de hacer todo ese pedazo Ok Puntos de apoyo Descanso Fíjense No tienen que lograr hacerlo así a esa velocidad Basta con que mantengan el pulso Cada quien llévelo a la velocidad que pueda Pero es importante mantener Es como una máquina que no para ¿Ok? Hasta aquí la clase de hoy Esperamos haya sido de su agrado un tanto distinta porque quisimos que tuvieran un buen ejercicio para la mano izquierda y ya de paso adentrándonos en los acordes No olviden suscribirse aquellos que aún no lo han hecho darle a la campanita para que se enteren de cada contenido que subimos al canal los deditos arriba por supuesto si les gustó la clase y nos vemos en nuestra última clase el próximo viernes nuestra última clase del primer curso no vamos a parar no se preocupen ahora vamos a tener un intermedio y vamos a hacer muchas otras cosas antes de comenzar el segundo curso pero nuestra última clase del primer curso será el próximo viernes donde estaremos haciendo un repaso de todo espero les haya gustado y tengan todos un feliz fin de semana un feliz fin de semana